Música Marcelo Martínez, un tercio de entrada, ¿qué tal? No, no, el plan pues lo ejecutamos a la perfección, sabíamos la clase de lanzadores que van a enfrentar, sabíamos que teníamos que buscar y a dónde teníamos que tratar de dirigir la pelota y los muchachos salieron a competir temprano y eso fue lo que hicimos. Lo mismo pasó con Andy Otero, un entrar y dos tercios, también con Austin Davis. No, tú sabes, esas son cosas que uno se prepara para golpear temprano, no siempre suceden, pero últimamente hemos tenido el chance de golpear temprano. Hay un tema aquí físicamente de tus jugadores que se nota, Gustavo Núñez no está 100%, ¿cómo manejar esta situación ya en este partido número 5? Aquí esto es playoff final, manito, no hay un pelotero ahora mismo que no se sienta con una molestia, todo el mundo está listo para competir, revisamos mañana que tenemos, pero los muchachos están listos para ganar este campeonato, Dios mediano. Ahí está yo, los dones, el dirigente Azul. La confianza, Misael, ¿qué te motivó y qué te parece la labor que tuvo el derecho en esas tres entradas? No, no, tremendo, pues la confianza está en el stop y lo que él ha sido en Estados Unidos, como ha sido un abrigo de toda su carrera, sabíamos que podía darnos esas tres entradas que para neutralizar la ofensiva temprano y pues el muchacho tiene todo el talento del mundo. ¿Preparados para mañana con César Valdés? Mañana revisamos eso, mañana hablamos, hablamos tempranito mañana. La confianza, ¿fue parte del plan sacar al lanzador de la tercera entrada a pesar de lo dominante que se veía? Sí, sí, realmente ese era el plan, que él nos diera dos o tres entradas y pues nos dio más de lo que esperábamos, pudo neutralizar los bates, sabíamos que tenía el stop para hacerlo y pues todo el crédito para él. ¿Se pudo pensar que tú ibas a sustituir a Luis Barrera en ese turno, esa confianza otorgada a Luis? Barrera es un bateador, Barrera siempre ha sido bateador de toda su carrera, el año pasado fue un bateador de 300 prácticamente todo el año, sabemos la clase de bateador, de habilidad de contacto que es y pues nosotros siempre tenemos confianza en él. ¿Cuándo se empató la mentalidad del equipo? ¿Por qué tú hablaste ahí? Pues nada, sí que vamos para arriba, que nosotros podemos hacer cajeras, que el juego no se ha acabado. Mañana tienen otro partido, este viernes, para trapar, eliminar a los secretos centrales y conseguir la segunda corona de manera consecutiva. Esa es la mentalidad, ahora yo creo que nosotros vamos a disfrutar de esta victoria, a valorarla y tratar de seguir con las mismas disculpas de mañana. ¿Por algún momento pasó por tu cabeza que el dirigente podría sustituirte en ese turno? No, para mí no, siempre confió en mí y gracias a Dios que me dio la oportunidad y siempre la aproveché y gracias a Dios me salió el bateador. ¿Y la confianza en ese bateador, en ese turno? Bueno, para mí me estaba batallando cada turno, cada picheo, estaba haciendo buenos picheos cada turno, gracias a Dios, pero en el último bateador se me salió, gracias a papá Dios. Hablame ese inconveniente entre Gustavo Núñez y Túnez, Jardín Derecho, ¿qué pasó? Bueno, como te digo, ahí no sé, como te digo, estamos jugando no doble, para estar sola pared, cualquier cosa, para que no sea doble. Y pasó lo que tenía que pasar, pero gracias a Dios no nos bajamos la cabeza y siempre nos dimos la talla. ¿Qué victoria consecutiva de los Tigres? ¿Cuál es la confianza que están provocando que los Tigres estén jugando de esta manera, dejando todo como visitantes, como en la casa? Bueno, como te digo, estamos positivos siempre, estamos con la cabeza en alto, 100%, dando la talla. Nosotros no nos vamos a rendir.